Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Starfield. Chicos, seguimos aquí con Survilina, Survilina la fantástica. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Pues la verdad que ahora mismo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Creo que teníamos que vender, que teníamos que hacer algo... No me acuerdo, chicos. O sea, estoy totalmente... Creo que ya sé que hacía falta materiales, ¿no? Necesitaba aluminio. ¿Puede ser? Porque estaba mandando todo aquí y de aquí a la plataforma esta. Ah, ya sé lo que hay, gente. Lo que iba a hacer, que no hice porque soy un gañano y me fui de viaje, es averiguar... Starfield... Es averiguar cómo llevar toda la mandanga esta que estoy produciendo a la nave. ¿Cómo se llama esto? Contenedor de transferencia. A ver cómo funciona esto. Ah... se supone gente que deberíamos de poder aparcar ahí amigo tengo que construir una pista de aterrizaje aquí vale vale, 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 vale tiene que estar muy cerca para que eso funcione no hay problema pues entonces vamos a hacer el puesto le vamos a poner que estoy buscando estos materiales perfecto y también necesito marco dinámico marco dinámico vale 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 tenemos que seguir algo más energía vamos bien, ¿no? bueno, estaría bien que pilláramos verilio, vale perfecto, ya tenemos todo bien ya nos hemos organizado gente vaya desastre yo creo que aquí podremos comprar materiales desembarco yo creo que es aquí de gargarín este o gargarín como se diga aquí debería yo poder comprar ¿vale? deberíamos también poder vender porque también tengo muchos artículos en venta quiero vender quiero vender ¿qué quiero vender? pues no lo sé desde la nave cortador no esto no esto tampoco esto no y esto sí mochilas pim pam pum pam pim pam pam pim vale objetos arrojables minas vale corazón de marte red hardware no quiero venderlo recursos tampoco quiero venderlo objetos arrojables tampoco atuendos igual tengo algo repetido por ahí pero si no tengo nada así interesante vale cascos puedo vender bastantes ya no puedo vender más vale pues mira no puedes hacer por mí absolutamente nada ¿puedo ayudarte con algo? claro ¿yo qué? ¿cuántas naves tengo? tengo cuatro bueno para no haberme gastado un duro no está mal gente vale quiero recursos amigo mira esto lo quiero porque no tengo aluminio trae para acá que no quiero ir a ningún lado berilio trae cable trae cobre trae cosmético trae hierro trae marco dinámico trae politextil trae yo creo que ya ¿no? puede ser que tenga de todo lo que necesito lo que pasa que me he puesto hasta arriba claro vale mi pregunta ahora es ya he vendido aquí bueno a este tío le podría vender cositas ¿no? si buscas muchas ofertas quizá 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 gente este no lo quiero vender ese traje espacial atuendos hemos dicho que lo hemos vendido ya tal tal y tal vale bueno pues vámonos a mi base en boss vámonos a mi base en boss otro paseo en traje bien vamos a divertirnos vale ¿podemos construir esto? obligado esto es lo que me interesa aquí vale vale aquí tenemos que poner esto otro me imagino vale vale y ahora atentos a la jugada si yo pongo si yo pongo bueno esto viene aquí no lo conecto todavía no lo conecto todavía vale pero si yo pongo aquí un almacén de sólido atentos eh muy buenas muy buenas muy buenas Marite cuánto tiempo no te había podido ver en directo he estado abriendo un emprendimiento lleva su tiempo ¿cómo estás tú? pues mira yo muy bien muy liado pero muy bien tengo mucho trabajo pero bueno estamos guay ay gente me he equivocado pues espero que tu nuevo emprendimiento esté yendo muy bien lo espero de verdad esto es un almacén de sólido vale me he equivocado vale eh quería hacer un almacén de gas ese eso 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 vale eh ponemos un cablecito que va de aquí ahí vale y de aquí ahí bien entonces el helio que llega el helio que llega aquí lo sacamos sacamos el helio y con el helio la vendo devolvemos a otro lado ¿vale? vale perfecto perfecto esto me cuadra pues venga bueno manualmente lo sacamos el helio que llega a la vez y Gracias por ver el video. 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 Maravillosis. Boss puesto 1. Vamos a ver el video. Bueno, pues listo. Teníamos una misión por ahí. Todo esto que estoy haciendo es porque teníamos una misión de Tungsteno. A ver... A ver... Entrega 400 de plomo. Aquí está. En Narion. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Ah, o sea que me puedo bajar de la cabina. Esto es la primera vez que lo hago. Nave desconocida. Nave desconocida. Bienvenida a Stroud Club. Tienes permiso para pasar. Vale. ¿Cómo que nada ve desconocida si os traigo dinero y plomo y cosas? Es conocido de nada, hombre. Un atraque fantástico. Buen trabajo. Saludos, comandante. Un placer volver a verte. ¿En qué puedo? A ver tu manifiesto. Enseguida lo descargamos de tu... ¿Cuánto me falta por entregar? 88 nada más, gente. Si lo sé, me espero un poco más. Vale, tenemos la misión de los xenomorfos, que está guay. Tenemos la misión de Áquila. La de ir a Venus, que es misión principal. Esta de Leacaster. Esta que no sé dónde es. Aquí en no sé dónde. Hay que ir a Lunar. A Lunara. Circe, no sé qué. Copérnico. Ruta sin explorar. Lo que tú quieras. Pero... Creo... Que esta misión la vamos a dejar para más adelante. La de los productos reacondicionados. Y la del jefe Shiguyama, este. La desbloqueamos por ahí. Cuando fuimos una vez a no sé dónde. Ah. En Porrima. Y en el Red Mile. En Porrima, eh. Pues mira, podemos ir aquí. Y luego a Porrima. Esas son las misiones que vamos a hacer. Sí. Sí, 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 sí. Porque esta está muy lejos. Esta es... Viaja a la llave. Que también puede estar bien esta. Esta era la de los... Ah. Bueno, tenemos varias cositas por ahí. Bueno, vamos yendo poco a poco, ¿no? Aquí teníamos la misión de... La de Áquila. Y aquí tenemos la de la llave. Aquí tenemos el Red Mile. Que puede estar guay. En Porrima. Hemos hecho varias cosas ya por allí. Pero la de hacer otro turno en Xenophress... Nos seduce o no nos seduce. A mí no me apetece ahora mismo. La verdad, ya hemos hecho varios turnos. Podemos ir, pero en algún otro momento. Habrá con el jefe no sé qué. Ah, pero si aquí hemos estado. Creo que no tengo contrabando. La constant. Ah. Aquí ya hemos estado. Club verde en la escudilla exterior. Hemos atacado. Hasta luego. Sí, aquí ya hemos estado, gente. O sea que lo lógico era venir aquí. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos también la misión aquella que teníamos de los xenomorfos. Que estaba guay, pero ya le dimos bastante caña hace unas semanas. Bueno. Hola, es un placer que nos visiten. Si yo o cualquier otra cosa no estamos a su altura, no dudé. Avisar a los empleados de Paradiso. Cada dos aterrizaje. ¿Necesitas algo? Seguro que encuentras algo que te... ¿Qué naves tienes? Sunseil, Warhammer, Conquerer... Qué cosa más fea. ¿Cuánto vale esta mierda? Doscientos setenta y cinco mil. Lo siento, pero prefiero seguir mejorando mi nave. Vale, vámonos a hablar con el jefe Shiguya ese. Nosotros estamos aquí por tu seguridad. Tú haz como si nada. A ver, ¿qué tal, amigo? Te doy la bienvenida a Paradiso. Soy Jiro Sugiyama. ¿Te preocupa algo relacionado con la seguridad? ¿Puedo ayudarte con algo más? Parece que eres la persona con la que tengo que hablar. ¿Puedo ayudarte con algo? He venido por la llamada de socorro. Ah, sí. Entonces vamos al grano. ¿Cómo Jai? En circunstancias normales no pediríamos ayuda externa para esto, pero no es algo con lo que podamos permitirnos preocupar a nuestros clientes. Por tanto, debemos tratar este asunto con discreción. Si no lo haces, las consecuencias... Antes de continuar, ¿me juras que no hablarás de esto con nadie a menos que te lo pida expresamente? Cuéntame qué tengo que hacer. No hace mucho tiempo apareció una extraña y gigantesca nave en el espacio de Porrima. Por ahora no parece hostil, pero todos los intentos de comunicación han sido en vano. Estos son con los que hablamos el otro día, gente. Es una nave colonia de la Tierra. Ya he hablado con ellos. Quieren que me comunique con vosotros. Ya veo. Bien, si hablas en su nombre, te pondré en contacto con el presidente de la Junta. Todas las decisiones formales pasan por él, no por mí. Vale. Muy bien, tío. Seguro que estará bien lo que hayas negociado con Oliver. Cuídate. Intentamos no molestar a los huéspedes, pero si nos necesitan, adiós. Vale, venga, vamos, ¿no? Tenemos que ir para ahí, ¿no? A algún lado. Ah, pero es por fuera o qué? Vale. Para ti eso es una preciosidad. ¿Se te ocurre algún lugar más tranquilo para un complejo turístico? Algún día me encantaría disfrutar de este sitio como lo hacen por otro puesto. ¿Qué ganaste? Saludos desde la... Echa un ojo si quieres. Y... ¿Por qué? Bueno, no le voy a preguntar su vida. Vale, vamos a comprar... Si tiene botiquines. Esto para mí. Hierro me he quedado sin hierro. Creo que sin cobre también. Venga, vamos a decirle... Darle un poco de coba. Me dedico a vender cosas demasiado caras a turistas, bordes e irritantes. Mi tío trabaja para la Junta de Paradiso. Pero no está tan mal. No me tengo que preocupar de que me despidan. Que te vaya bien. Cualquiera pensaría que somos... Planta ejecutiva será. Porque no sé... Dónde puede ser si no. Perdona, pero no puedes entrar aquí como si nada. ¿Tienes una cita? Tengo un asunto importante del que ocuparme. ¿No sabes quién soy? No, la verdad. Y no puedo dejar que interrumpas a los ejecutivos mientras trabajas. Así que, si necesitas algo, aquí me tienes. Más o menos. Ah, eres la persona a la que esperaban. ¿Te puedo ayudar con algo antes de reunirte con la Junta? ¿Qué me puedes contar sobre ellos? Si te digo lo que sé... La mayoría son los típicos ejecutivos de nivel C. Vamos, a algunos... Que sí, lo que tú quieras. Quiero entrar en la sala de juntas. Claro. Aunque estemos en el paraíso, eso no quiere decir que no haya problemas. Creo que deberíamos centrarnos en la belleza natural del planeta, no en nuestros servicios. Hay millones de planetas por ahí. Y la gente puede ir a cualquiera de ellos. Las instalaciones del complejo son precisamente lo que nos diferencia. ¿Qué narices? Sí, prácticamente es lo único que podemos ofrecer. No quiero que parezcamos otro vertedero artificial chungo y a la gente que no sea como los demás miembros de la Junta. Nosotros no somos así. Se pasan... Aquí ofrecemos algo específico. Y tú serás del cuerpo diplomático del que me avisó Giro. Te doy la bienvenida. Normalmente, pero dadas las circunstancias, voy directo al grano. Tenemos a nuestros amigos, los alienígenas, ahí arriba. Klaus, ¿te gusta? Se le ocurrió al equipo de marketing. El caso es que si no podemos librarnos de ellos, quizá podamos atraer más turismo. Vamos al asunto que nos ocupa. Ah, pues vamos al grano. Así se habla. Bueno, ¿qué sabes sobre eso? Son colonos de la Tierra. Desesperados por asentarse después de 200 años. Úsalo a tu favor. ¿Qué dirías si te dijera que se trata de una nave nodriza alienígena que viene a destruir el planeta? Nada, nada. Una nave generacional llena de colonos de la Tierra. Han tardado 200 años en llegar. Bueno, eso ya es algo. Lástima que no podamos pedirles amablemente que se larguen. Bueno, ¿y qué pensamos hacer al respecto? Quiero propuestas... Podríamos ofrecerles que se reubicaran aquí. Hay espacio de sobra. Podrían quedarse aquí un tiempo, pero les costaría bastante. Tendrían que saldar todas sus deudas antes de poder marchar. Eh, tal vez no. ¿Y si les ayudamos a irse? Podríamos acoplarle un motor gravitacional a su nave para que busquen otro hogar. Nuestros ingenieros podrían ayudarles y darle a su capitán un mapa estelar actual. Me parece caro. No podemos asumir ese coste. Y dudo que tan siquiera tengan dinero. Alguien tendría que pagar. En serio, sería mucho más sencillo si dejaran de existir y ya. En fin, Sima tiene razón. ¿Por qué no podrías estarse en la otra cara del planeta o algo así? Este planeta es nuestro, no suyo. En Paradiso no nos gusta dejar las cosas al azar. Imagina hasta qué punto deslucirían el paisaje. Y lo mal que quedarían las imágenes de satélite del planeta. No, sería mucho mejor asimilarles en nuestra cultura si vienen a vivir aquí. Vale. Desde un punto de vista empresarial te entiendo, pero no lo comparto. Estás en tu derecho, pero como CEO de Paradiso Group, aunque agradezco mucho tus comentarios, a Paradiso Group no le conviene tenerlos en cuenta. Vale. Dejar de existir... Bueno. ¿Por qué no dejamos este asunto en manos de otra autoridad? Porque operamos al margen de Freestar y las CEU. En parte porque no queremos y preferiríamos no llamar la atención. Como ya he dicho, sería malo para ellos. ¿Por qué tengo que pagar yo el motor? Porque no es responsabilidad nuestra asumir ese coste. Estamos siendo más que generosos al ofrecerles nuestro... Un motor gravitacional personalizado no es barato. Y supongo que no tendrá... Eso nos deja solo... Gente, que os he dejado de ver. Otra parte de esta negociación. Creo que ya me he decidido. ¿Y qué propuesta piensas llevarle a su capitán? Porque... Eh... ¿Y si después de todo siguen insistiendo en que tienen derecho al planeta desde antes que vosotros? Sería muy difícil defenderlo ante cualquier tribunal. Nuestra acta se ha llevado varios años. La registraron tanto las CEU. Tal vez no estemos en los sistemas colonizados. Lo lamento, pero vas a tener que ser tú quien les dé la noticia de que tienen... Compraré el motor gravitacional y haré que se vaya en otra parte. Así se habla. Pásate por Hope Tech. Y pregunta por un hombre llamado. Es el mejor en lo suyo. Si alguien puede equipar a una nave de 200... Coordinaremos a nuestros ingenieros con los suyos cuando vuelvas. Aunque quizá tengas que ayudar a los... Sé que ha sido una decisión difícil. Pero por si te sirve de consuelo, creo que has hecho bien. En comparación con la destrucción de su nave y de condenarlos a una vida de servidumbre... Diría que así tienen más posibilidades. Bien. En nombre de Paradiso Group... Valam tiene razón. Gracias. Es que... Mejor no competir contra Neon. Vale. Vale. Ah, vale. Que tenemos que ir a hablar con el tío este. A reubicar a estos Mindundis. Es un placer hacer que nuestros huéspedes... ¿Dónde está esta mierda? En Narion. En Valo. Un nuevo sitio tenemos que ir para recoger la mierda esta del motor gravitacional. ¿Pero qué me estás contando, tío? A la nave que se aproxima. Has entrado en espacio del colectivo Freestar. Mantén la ruta actual mientras buscamos contrabando. Bien. Hemos acabado. Te lo... Lo que tú quieras. Venga, vamos para allá. Nueva ciudad. Me va a desbloquear nuevas misiones. Bla, bla, bla. Madre mía, qué asco esto, ¿no? Buen día, comandante. No quiero oír ni media. No pierdas de vista tus objetos. Un nuevo fichaje. ¿Quieres algo de mí o es que está...? Quería conocer a la comando de la zona. Comando Niacal. Nací y me crié en Hopetown. Así que... Dicho esto, mantener la paz por aquí es más un trabajo. Un placer. Igualmente. Adiós. Ah. Oye, perdona. Estoy un poco desesperada. Recuerdo cuando conocí a Ron Hope. Es un idealista. Y puede que un tanto soñador. Pero lo que ha hecho es digno de... Querías hablar conmigo, ¿no? Pues habla. Cuando me metí a capitana de carga, creí que me esperaban rutas. Y ahora estoy a un pe... Dime lo que pasa. ¿De dónde empiezo? A ver, capitaneo una tartana llamada Markup para una empresa de envíos pequeña. Transportamos carga a granel. Productos insulsos como activadores. ¿Alguna vez te la has cargado haciendo un trabajo corrientón y aburrido? Todas las situaciones presentan oportunidades. Pues me acababan de asignar a la Markup. Mi primera entrega es Coria de acero. En cuanto salgo de neón y me escanean, se arma el pifosto. Me ordenan que me detenga, que entregue el contrabando. Salí del sistema, solté la mercancía y desde entonces estoy a la fuga. Dime qué tiene que ver eso conmigo. Ya estoy llegando a esa parte, perdón. Acaba de llegar un rastreador y sé que busca una recompensa. La cosa es que todo el mundo sabe cuál es mi nave, pero mis datos aún no... Por eso, si vas al pit stop, te identificas como Fahim y dices que capitaneabas la Markup, te podrías ocupar tú del rastreador. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque yo solo sé transportar chatarra. Bueno, la verdad, pensé que te prestarías ayuda. Además, hay créditos. Pues me convertiré en Fahim. Es el que lleva uso. Vale, tranquilita, que voy primero a lo mío. Luego ya hablamos de eso. Es que a mí no me afecta en nada eso. Dicen que eres un experto en motores gravitacionales. Me envía Oliver Campbell. Vengo a por un motón gravitacional para una vieja nave de colonia. 40.000. Tal vez hay alguna forma de rebajar algo el precio, ¿no? Escasez de motores gravitacionales antiguos. Vete a saber cuándo recibirías otra oferta. En mi experiencia, la oferta adecuada. El dinero que obtendrías no es nada en comparación con la libertad que le darías a esta gente. Quizás sea egoísta por mi parte pedir eso. Mira, ¿sabes qué? Parece que es para una buena causa. No puedo dártelo. Vale. Me acabo de gastar todos mis ahorros, gente. Por ayudar a unos desconocidos. ¿Qué os parece? Me puedo permitir ser borde con esto, ¿eh? Vale. Vale, vamos a hacer la secundaria esta. ¿Qué haces aquí? Soy Fajín. De todo un poco. No me gusta. Soy Fajín. ¿Con qué Fajín? Has venido. Imagino que no lo sabrás. Pero soy un rato. Esto puede acabar de dos formas. Me has pillado. Qué sorpresa. Me has pillado. Qué sorpresa. ¿Podemos llegar a algún acuerdo? ¿Una recompensa? ¿Y eso? Me has pillado. Qué sorpresa. Adela no merece que ofrezcan una recompensa por ella. No tiene sentido. Tal vez. Sí. Todo el mundo quiere este envío. Quien te haya contratado te mintió. La recompensa es altísima para lo que... Está bien. No te voy a entregar. Pero eso solo significa que... Tienes que devolver ese cargamento. Da igual de qué sea. El próximo rastreo. Por desgracia, deseché la mercancía. Esa excusa no te va a servir. Un trago más. Bueno, hemos cumplido. ¿Cuántos créditos me vas a dar? He convencido al rastreador de que te deje ir. Siento que por fin puedo respirar con libertad. Has tenido suerte de que fuese majo. Enviarán a otro. ¿Tú crees? Bien. No es por ser ingrata ni nada. Pero tengo... Gracias. Los trabajadores se despidan. Vale. Bueno, gente. Ya hemos explorado esta mierda de planeta. Y podemos volver. Entrega 88 de plomo. Tenía pendiente eso también. Es verdad. Pero voy a ir a la nave esta. Gente. Vamos a ver. Me he gastado 25.000 créditos en esta peña. Una nave cuesta 100.000. Y bueno, chicos. Pues nada. Hasta aquí. Lo dejamos ya. Llevamos tiempo suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre. Ya sabéis. Dadle al like. Y mañana nos vemos. Con más. Chao. 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 Chao.